Así es, buenas tardes, Judit Valeria en el estudio. Estas son noticias importantes para el país, tomando en cuenta que, pues, Honduras ha estado enfrentando serias dificultades con el tema energético. Vamos a escuchar a continuación al ministro de Energía y gerente interino de la ENE, Eric Tejada, quien ha compartido con nosotros esta excelente noticia. Bueno, Patuca entró ayer con 18 megas, el sistema está diseñado ahí, digamos que el mayor momento de déficit en verano pudo haber estado entre 15 o 20 megas y eso se suplió con la entrada de los 20 megawatts en la subestación Juticalpa 2. No hay buena noticia, evidentemente, que la central hidroeléctrica ya se esté recuperando, que esté inyectando entre 18 y 20 megas y esperamos a medida las lluvias sigan llegando que llegue a su máximo de 77 megawatts. ¿Con el retorno de Patuca y con el tema de la lluvia se van a reducir esos razonamientos, cortes o apagones intermitentes? Sin duda alguna, las interrupciones, ya una vez pasadas las olas de calor, que los niveles de los embalses se mejoren y también las centrales, las pequeñas centrales a filo de agua, mejoren sus aportes hídricos, ya la situación está mejorando. Hay que ver cómo se desarrolla por el tema de lo impredecible que está haciendo ahora con el cambio climático, justamente las condiciones meteorológicas, pero estamos seguros que va a ir mejorando. Sin duda alguna, esta es una noticia importante para el país Valeria y Judit, tomando en cuenta que últimamente se venían enfrentando apagones o racionamientos hasta de 6 y 8 horas en algunos puntos del territorio nacional. A esto hay que sumarle también las inversiones millonarias que en este momento ha empezado el gobierno y con esto se busca también bajar a lo mínimo todas aquellas interrupciones que también por sobrecargas de los sistemas de transmisión y distribución se presentan en ciertos sectores del territorio nacional. Compañeros, este es mi informe a esta hora de la tarde. Yo regreso con ustedes al set principal. Buenas tardes. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando?